En lo relativo a la decisión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de someter a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, el Partido Revolucionario Moderno, fiel a su compromiso con la transparencia y consecuente con los reclamos éticos de la sociedad dominicana, respalda la decisión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de recomendar al Pleno de dicho órgano legislativo proceder con la apertura de juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Como puede observarse en el informe presentado al Pleno por la Comisión, los miembros de dicho órgano han incurrido en faltas graves que se han traducido en una absoluta pérdida de la credibilidad y capacidad de dicha institución para cumplir con las importantes y delicadas funciones de control que tiene a su cargo. Cabe destacar que a los miembros de la Cámara de Cuentas les asiste el derecho al debido proceso, donde cada cual deberá responder por sus actos individualmente. El país necesita una Cámara de Cuentas competente, independiente y confiable, de manera que las decisiones que emanen de su seno sean el resultado de la evaluación objetiva, desprovista de los intereses políticos y cuyo único fin sea salvaguardar el patrimonio público. No estamos ajenos a que existen intentos de partidos opositores de perpetuar la situación que mantiene inoperante a la Cámara de Cuentas. Por esta razón, condenamos las maniobras de obstrucción realizada por parte de los partidos que se oponen al juicio político, con el único fin de perpetuar la impunidad. Resulta inexplicable que la oposición política prefiera que continúe la inoperancia y descrédito de un órgano del Estado fundamental para la transparencia y el buen uso de los fondos públicos. Quienes se oponen al juicio político, se oponen a la transparencia. En este propósito, invitamos a la oposición política representada en el Congreso a retomar el camino de la sensatez y unir voluntades para darle al país una nueva Cámara de Cuentas que responda a los reclamos de la sociedad de cero tolerancia a la impunidad. Esta es la posición del partido revolucionario moderno en relación con el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas.